Chicos, hoy se viene un video super especial y super diferente Hoy nada más y nada menos que se viene un... TROLEO Pero no es un troleo tal cual así Vais abandidamente a flipar En el anterior video, leáis Dinamita y Lidia robaron la cuenta de Suisi y me la dieron a mi Aprovechando que nosotros tenemos la cuenta de señorita Suisi en las manos Vamos a trolearla un poquito Pero antes de todo, no olvides suscribirte al like conmigo, harta Suscribiros al canal con la campanita Y seguidme por Instagram donde publicaré la foto de quien de vosotros ha entrado finalmente al clan de TikTok Por cierto, voy a dejaros el link de los directos de Suisi aquí abajo también en la descripción Para que vayáis todo el mundo a seguirla Y ahora sí, empezamos con el troleo Para este troleo nos va a acompañar el grande de... ¡Franela! ¿Qué pasa? ¿El que os sorprende, te has enterado de lo que vamos a hacer en este video? No tengo ni idea Franela, ¿a ti te gusta trolear? A mí me encanta Me alegro porque este video trata justamente de eso ¿Sabes quién es la señorita Suisi? Pues no, la verdad que no tengo ni idea Chico, tú estás más desinformado en la vida que una piedra en el campo La señorita Suisi es la líder del clan de las chicas de TikTok que he subido muchísimos videos a mi canal Vale Y no sé si te has enterado, pero tengo en poder su cuenta Y hoy vamos a hacer como que yo te la vendo entre comillas o que tú me la has robado Para trolearla muchísimo Buah, este troleo va a ser increíble Me alegro que digas eso y espero que cumplamos tus expectativas Franela, te voy a pasar la cuenta de Suisi, tú entras y me invitas, ¿vale? Entendido Ya tengo su cuenta Señorita Suisi Vamos a invitar a Arta Invitación de la señorita Suisi Unirse Hola señorita Suisi Hola Arta ¿Qué es Franela? Ja, ja, ja Chicos, espero que hayáis pillado el troleo Y ahora sí Vamos con esta locura Vale Franela, ahora mismo vas a tener que estar súper, pero que súper calladito Vamos a invitar a la señorita Suisi real Aquí está, se llama PityMR O sea, tiene una cuenta secundaria Invita al grupo Franela, tú calladito, calladuskis Hola Suisi ¿Qué tal estás? Oye, me acabo de dar cuenta que tienes dos PCs o estás jugando de otro dispositivo con mi cuenta Vale Suisi, literalmente acabo de tener, bueno, un problema, no Te voy a contar la verdad No tengo dos dispositivos, ni dos ordenadores, ni absolutamente nada Entonces, ¿cómo tienes mi cuenta? ¿No se la habrás dado a Lidia Dinamita Oleax? No, no, eso no Tranquila, porque yo ya te prometí esa cosa que no volvería a hablar con ellos Y tranquilamente, chile estamos Pero eso sí, he vendido tu cuenta a un chaval ¿Estás loco? Tranquila, mira, tú tienes otra cuenta en la que tienes skins, ¿vale? Y el chaval al que se la ha vendido por 300 o 400 euros no tenía ninguna ni skin ni nada Así que yo creo que ha salido rentable No, no me sale rentable, dame mi dinero Franela, ¿estás o no? Hola Vale, Franela es el colega al que se la ha vendido Encantada, señorita Suisi Vamos a ver, Franela, que tú eres un noob Devólveme mi cuenta No, yo ya me he gastado el dinero ¡Hola! ¡En serio, ¿para qué confío en ti? Tranquilidad, que hoy no se lo hemos venido para que yo te enseñe que te la ha comprado un chico la cuenta ni absolutamente nada Hoy hemos venido a que tengas una remotísima posibilidad de recuperar la cuenta ¡Pero si es mía! Bueno, pues ahora es de ese chaval ¿Por qué me haces esto? Vale, Suisi, escuchadme los dos, Franela y Suisi Esto va a ser muy fácil, nos vamos a meter en el modo creativo ¿Pero qué creativo ni hostia? Vamos a ver, devuélveme mi cuenta Tú tranquila, tú escucha harta Vale, tranquilizaron, chicos, tranquilizaron Vamos a hacer lo que yo ahora mismo diga Vamos a meternos en el creativo a una Stonewalls ¡Que no, que no, que no, que no! Que yo quiero que encuentre el punto Y si no me hagas, me voy Creo que nos estamos pasando, pero bastísimo, ¿eh? ¿Para qué confío en Artha? Artha, si has comenzado con esto, tienes que acabar Son las reglas de los troleadores Ahora, se viene lo más tocho Voy a invitarla otra vez Y ahora sí, por favor, que no me toque tanto... Me he de mi favor, te espero que sea para devuélveme mi cuenta Artha, devuélveme mi cuenta, por favor Suisi, yo ya te he dicho Escúchame, vamos a entrar los tres a creativo Y os explico las normas Vale Esto se va a liar ¡Cállate, manco! Vale, chicos, una vez que estemos los tres dentro del modo creativo ¿Qué pasa, Artha? Atentos a esto Os he puesto en una isla donde va a haber un Boxfight y un Zowwar El ganador va a ser el primero que llegue a tres rondas ganadas Si gana Franela, se queda en la cuenta de la señorita Suisi ¿Te dices que es mi cuenta? Devuélvemela Lo siento, pero yo la he comprado Yo la he comprado, así que la cuenta, si a mí no me llega mi dinero, me la quedo yo Silencio Si gano yo, me quedo yo la cuenta Y si gana Suisi, se queda ella la cuenta Así que se podría decir que estamos peleando por una cuenta súper tocha Así que, chavales, os deseo muchísima suerte Entramos a la isla Y espero que nadie gane Iniciamos juego y, chavales, os voy a ganar Voy a ganar yo, pero bueno Franela, mira, ¿cómo te encuentres, chaval? Ah, ese eres tú Pensaba que era Suisi Y ven aquí No, no Mira, tú eres un bot ¿Dónde estás? No, no ¿Dónde estás, tío? ¡Ah! Está por detrás, está por detrás, está por detrás Ah, no, que estés Franela, tío, siempre me confundo Me quieren hacer bukake ¡Me quieren hacer bukake! Chavales, la cuenta va a ser mía A la Franela, al carrer Franela Adiós, adiós Suisi, ven aquí Porque te juro, que a tu cuenta me encanta Vale, también me encanta No, te va, eh, te da lo Vale, Arta, personalmente creo que te va a reventar, eh Jaja, toma Suisi ¡Ah! ¡No! Qué fuerte Nada, chavales, que soy el mejor y punto que la cuenta va a ser mía Estos a tres, pues ya he ganado una Mira, pues mira, el primero ¡Ah! Que casi me caigo otra vez Vamos ¿Vale? ¿Quién está aquí? ¿Quién es esta? ¡Hostia! Es la, es la otaku de la se, la se, suisi ¡No, no! Es la otaku de la suisi ¡Eh! ¡No! ¡No, no, 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 no puede ser, no puede ser! ¡No! Adiós, 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 adiós Yo me piro para abajo O si ya está, adiós Vale, eh, eh, malísimos pero me están haciendo un bukake ¿Vale? Tengo Franela aquí Pues voy a tirar a los dos Os voy a tirar a los dos Como os tire va a ser la risa Oh, pues al final me he caído yo Franela, este es Franela ¡Hostias! Toma, chaval ¡Al carnet de Franela! ¡Va! ¡Muérate! Suisi 1, harta 1, Franela 0 Franela voy a por ti ¡Venga! ¡Venga, Franela, vas a palmarla! Yo no sé dónde está él Pero mira, ¡Pimba! Tiene a Suisi, tiene a Suisi La Suisi Venga, Franela, otra vez muerto Venga, 50 a Suisi 50 a la Suisi Venga La cuenta es mía oficialmente, chicos ¡No! ¡Eso, eso! La cuenta es mía ¡No! No, yo, yo creo que me voy a quedar abajo Mira, venga, espectáculo Venga, gratis Venga, gratis Bueno, aquí, tranquilo Tira viendo a dos Dos personajes peleándose Venga, mira Venga, los dos para abajo ¡No, no, no, no! ¡No me rompas! ¡Venga, no, no! ¡Venga, firma! Toma 60 Para tu casa ¡Venga, mira, te voy a por ti! ¡No, mira, no, mira! Yo, yo rompo tranquilo Tranquilo ¡Venga, mira, mira! ¡Dios, hermano! ¡Dios, hermano! Vaya tiraco, hermano ¡Aaah! Me estoy liando, me estoy liando Bastísimo Fran, 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 Fran Te voy a ganar Te voy a ganar ¡No, tu material! ¡No! Y nada, chicos Pues la cuenta es mía ¡Otra oportunidad! ¡Por favor, alta! ¡Por favor! Yo no quiero la cuenta Así que mis tres puntos no valen Simplemente yo os voy a molestar Y quien de vosotros gane Pues ha ganado Y punto pelota ¿Os parece bien? Me parece perfecto Me parece que se ponquea Pero es que a veces Ojo, como hice arriba Bueno, mejor si quiero partir Mira, mira Esto va fuerte ¡Aaah! ¡Aaah! Mamá Ha sido harta, tío Ha sido por culpa de harta ¿Y yo qué he hecho? Yo que entiendo Que pula este A ver, aquí yo soy el del mando ¡Ja, ja, ja! Yo tengo la altura, ¿eh, harta? Yo tengo la altura Mira, acabo de caer Pero si vas a perder ¡Bueno! No tengo materiales No tengo materiales ¡No, no tengo materiales, tío! La que te ha metido harta, chaval Señorita Suisi Te voy a reventar No sé tú si lo sabías Pero... ¡Bueno, bueno, franera! ¡Bueno, bueno, bueno! No tiene suficiente nivel Yo me voy de este bukake No tiene suficiente nivel Para tener esa cuenta, ¿eh? Reviendo, mira Tú harta parte, tío ¡Bim, bim, 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 bim! ¡Ey, tú eres rico de vida! ¡No, no me lo he perdido! Le voy a ganar Le voy a ganar 100% Ven aquí, chanela Ven aquí, ven aquí ¡Ay! ¡Ay, que lo estaba troleando! ¡Malísimo! ¿Qué haces? ¡Se me ha quitado el mando! ¡Que se me ha quitado el mando! ¡Se me ha roto! ¡Se me ha roto! ¡No, no, no, no! ¡Vale, chaval! ¡Es que no me lo creo, Fran! ¡Era, ven aquí! ¡Hola, hola! ¡Se me está yendo otra vez el mando! ¡Se me está yendo otra vez el mando! ¡Oficialmente! ¡Se me va otra vez el mando! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Se me fue! ¡Lo siento! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Ale, ale! ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡No! ¡No, no! ¡Está muy ataco! ¡Está aquí ya es muy ataco! ¡Vamos, Franera, a otra suisi! ¡Suisi está super tocastro! Pero creo que vamos a estar aquí ¡Toma, toma! ¡Le da, le da, le da, le da! ¡Es buenísima! ¡Vale, personalmente! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Me he quedado con mi cuenta! Hermano, salidnos porque os tengo que confesar una cosa Suisi, ahora te tengo que confesar una cosa ¡Me jodas! ¿No me vas a dar la cuenta o qué? Simplemente te digo, para mí me la alza un colega mío Le he dejado tu cuenta para que te atroviemos ¡Menos mal! Es que no podía jugar ni bien de la risa que me estaba dando, te lo prometo ¡Suisi! ¡Harta! No se va a quedar así A ver, venga